Y con este calor provoca ir a la playa, pero que tu día de diversión no termine en tragedia como ha estado ocurriéndole a varias familias en los últimos días que han visto a sus seres queridos ahogados en las playas de Galveston. En esta oportunidad, una joven de 20 años, residente de Dickinson, Texas, fue encontrada sin vida en las aguas. Por ahora se desconoce si es que la víctima habría asaltado o se cayó de un muelle y no pudo salir del agua. Testigos dicen que la perdieron de vista mientras ella intentaba nadar hacia la orilla. La policía en la... La policía en la...